El presidente del Consejo Directivo de Guanajuato Patrimonio AC, Pedro Vázquez Nieto, reveló que su organismo no tendrá participación en las celebraciones por el 30 aniversario de Guanajuato Capital como Patrimonio de la Humanidad, a pesar de ser un organismo fundamental en la preservación del patrimonio por el cual Guanajuato obtuvo el título de Patrimonio de la Humanidad. Como asociación civil no tenemos participación dentro del evento conmemorativo. Lo que nosotros hacemos en realidad es una actividad de restauración del patrimonio básicamente edificado tanto en la ciudad de Guanajuato como en otras ciudades del estado. ¿Y entonces no ha habido un acercamiento con el municipio? No, no tenemos contacto con ellos para este evento. Vázquez Nieto detalló que Guanajuato Patrimonio se aboca a acciones de restauración y conservación del patrimonio arquitectónico de la ciudad de Guanajuato y que no ha tenido contacto con el gobierno municipal para participar en las actividades a desarrollar en el marco de la celebración del 30 aniversario por el nombramiento de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad. La asociación civil surgió un poco después de que Guanajuato se le otorgó el título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad con el propósito de ayudar a la conservación de los bienes tanto inmuebles como bienes muebles a efecto de que la ciudad estuviese protegida. Y con este motivo Guanajuato Patrimonio de la Humanidad AC prácticamente ha intervenido en todos los templos de la ciudad y hemos participado también en la conservación de algunos pueblos mineros y hemos trabajado pues para que Guanajuato siga conservando el título. Poco a poco la asociación civil fue creciendo y empezó a realizar actividades no solo en la ciudad de Guanajuato sino en otras ciudades del estado. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Sharon Flores informó Héctor Almaguer.